Esta iniciativa está enmarcada perfectamente en lo que es la estrategia de internacionalización de nuestra economía. Hay que felicitar al cabildo de Forteventura y de la Cámara de Comercio de Forteventura por esta iniciativa que fue criticada en su día cuando se puso en marcha pero que ha ido a lo largo que han pasado los años no solo consolidándose sino revelándose como una auténtica oportunidad en esa estrategia de internacionalización de la economía. Geográficamente estamos en África, las relaciones con los países del África Occidental, de nuestro entorno cercano, son muy buenas. Ya hay muchos intercambios empresariales tanto de empresarios canarios y españoles en África y algunos internacionales utilizando a Canarias como plataforma logística como también de propios empresarios africanos que quieren dar el salto a Europa o a Iberoamérica. Las evidentes fortalezas de Forteventura en materias como las energías limpias o el agua potabilizada y depurada que se concentran y se impulsan desde el Parque Tecnológico de Forteventura constituye un escenario creo que ideal para la internacionalización de empresas canarias y majoreras por lo que Africagua ya consolidada representa una apuesta conjunta del gobierno de Canarias de la Cámara de Comercio de Forteventura y del Cabildo de nuestra isla en ofrecer un escenario de encuentro, de diálogo, de negocio en el que el desarrollo de África, un desarrollo evidente que se va a producir, que se está produciendo ya en la zona más próxima del continente cercano, pues es también una oportunidad para las empresas canarias de actividad y de creación de empleo. Por lo tanto, en noviembre es cita obligada en Forteventura para todas aquellas empresas que quieran abrir o consolidar frente comercial en el África más próxima.